Quiero hacerte una pregunta, que no es una pregunta mía, es una pregunta que está en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Preguntarle al del lado, decirle, ¿podremos andar juntos si no estamos de acuerdo? ¿Podremos nosotros como iglesia? ¿Podremos nosotros como jóvenes? ¿Andar juntos si no estamos de acuerdo? Pastor, ¿pero cómo yo tengo que andar con el del lado? Cuando está hablando esa expresión, está hablando en un mismo sentir, está hablando en un mismo propósito, está hablando en una misma fe, en una misma esperanza. ¿Podremos nosotros los que estamos aquí andar juntos en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma meta, extender el reino de Dios si no estamos de acuerdo? ¿Podremos? Es difícil, ¿verdad? Ahora, es mucho más difícil si nosotros no estamos de acuerdo con Dios. Nunca podremos caminar con Dios si nosotros no estamos de acuerdo con Él. Si nosotros no estamos de acuerdo con su palabra, no podremos caminar con Dios. Y hay un personaje en la Biblia, con todo respeto, no es despectivo personaje, sino que es una persona de la que la Biblia menciona, llamado Enoch. ¿Cuántos conocen la historia de Enoch? Si no la conocen, abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21. Dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios. ¿Podés repetir esa expresión? Caminó Enoch con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años, caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios, qué interesante, ver que un hombre, un hombre que cuando uno ve el relato bíblico desde Abel, el primer hombre que ha dado una ofrenda a Dios junto a su hermano Caín, quien Caín lo mata, Abel, pero después de Abel pasan aproximadamente cinco siglos de que no hay un personaje en la Biblia de que tenga una comunión con Dios. Y aparece en escena, en el libro de Génesis, después de una genealogía de que este engendró a este, este otro engendró al otro, el otro, el otro, el otro, aparece Enoch en escena. ¿Sabés quién era Enoch? El bisabuelo de Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Noé fue el que metió los animalitos de dos en dos, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el arca? Bueno, era el bisabuelo de Noé. Pero Enoch marcó una diferencia. Enoch vivió una vida digna y larga delante de Dios. Es lindo ver que no es que Dios caminó con Enoch. Enoch caminó con Dios. Eso nos habla de una decisión. Decí conmigo, una decisión. Cuando vemos el libro de Hebreos, que luego lo vamos a leer, nos damos cuenta que el lugar donde Enoch estaba no era bueno, al igual que Judas, capítulo 1, verso 14. Si lo ponemos, si tenemos Judas ahí, dice, De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El que sigue, por favor. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mirá, cuando vemos el relato bíblico y vemos esa expresión en el libro de Judas, nos damos cuenta que Enoch no vivía en un contexto fácil. No vivía en un contexto lindo. Imagínate, habían pasado casi cinco siglos sin que nadie tuviese una comunión con Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice, Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la Biblia que Enoch tenía fe. Tenía fe para creer en Dios. Ahora, ¿cómo hizo Enoch para caminar 365 años con Dios? Para que entiendas un poquito el contexto, según los historiadores o los estudiosos de la Biblia, según el libro de Hebreos que dice que traspuso, dice que lo llevó a otro lugar y que no vio muerte porque no vio la muerte de sufrimiento que aparentemente, no lo digo yo, es algo que los estudiosos ellos creen y afirman por diferentes relatos, de que querían matar a Enoch, querían ejercer una violencia sobre Enoch. ¿A cuántos le han querido pegar por ser cristianos? A ver, hay varias. Pero Enoch los denunciaba. Ustedes viven limpiamente. Enoch tomó una decisión de vivir de acuerdo a lo que Dios establecía. Y acá hay algo interesante. ¿Sabes que Enoch vivió en una época donde no estaban los diez mandamientos? Enoch no tenía las tablas para decir, ah, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no robarás, no matarás, no adulterarás, no harás esto, no darás falso testimonio. Enoch no tenía eso. Pero Enoch, igual que vos, igual que yo, sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos saben lo que está mal? ¿Y por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué no vivimos de acuerdo a lo que Dios establece? Enoch no tenía un manual de lo que estaba bien y lo que estaba mal. El libro de Génesis dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dentro tuyo y dentro mío está el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Ah, yo no conozco tanto la Biblia, pastor, como para corregir mis errores. Muchachos, chicas, jóvenes que están en este lugar, hay algunos adultos también en este auditorio. Escúcheme, usted no necesita conocer tanto la Biblia para comportarte bien. Porque todos los que estamos acá sabemos que mentir está mal, que robar está mal, que tener relaciones fuera del ámbito del matrimonio está mal, que decían la mujer del prójimo también está mal, que robar está mal, que mentir está mal. ¿Cuántos sabían eso? Que eso estaba mal. El mentir está mal, ¿eh? Todo lo que estamos acá sabemos que eso está mal y no nos hace falta tener los 10 mandamientos. Es algo que está en el ser humano. Enoch pudo caminar 365 años con Dios porque él decidió obrar bien. Y nunca nadie va a poder caminar de acuerdo con alguien si no hay intereses en común. Y uno de los intereses de parte de Enoch era agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Si te animas a caminar de acuerdo con Dios, de acuerdo a lo que está bien, de acuerdo a lo que su palabra enseña, de acuerdo a lo que sabemos que nosotros está bien, el interés de Dios será bendecirte. El interés de Dios será cuidarte, será protegerte, será levantarte, será ponerte en alto como victorioso enfrente de las circunstancias, enfrente de lo que puede venir, enfrente de lo que puede pasar. Y yo quiero decirte que no importa tu pasado, empieza a hacer las cosas a la manera de Dios. Enoch era amigo de Dios. Enoch se atrevió a caminar él con Dios. Dios no caminó con Enoch. Enoch caminó con Dios. ¿Con quién estás caminando? Uy, 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 se escucha. ¿Con quién estás caminando? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando como joven? Porque dejame decirte algo, la maldición y la bendición no vienen frutos del azar, ¿eh? Las bendiciones no vienen frutos del azar y las maldiciones tampoco por algún golpe de la vida. No, 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 no. Todo depende de lo que nosotros decidimos hacer en la vida. Tiene consecuencias. Y a veces nosotros como jóvenes decimos, ¿y cómo lo hago? El pastor Miguel predicó hace tiempo atrás a mi manera, un mensaje. Pero hay dos maneras de hacer las cosas. ¿Esa es la manera nuestra o esa es la manera de Dios? No hay opciones. Enoch decidió ser un caso especial con sus contemporáneos. Fue diferente a la gente. Él se apartó de la conducta y estilo de vida de las personas que estaban a su alrededor y decidió caminar conforme a lo que Dios establece. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué habla la gente de vos? Pastor, hoy se vino malo. No, vengo a enseñarte. Vengo a transmitirte algo y a decirte que se puede caminar de acuerdo con Dios. Se puede alcanzar las bendiciones que Dios ha establecido para tu vida. Podemos alcanzar los sueños de Dios para nosotros. Si nos atrevemos a tomar las decisiones correctas. 365 años tomando decisiones de seguir a Dios. ¿Cuántos creen que 300 años es mucho? Hay otros que vivieron más, ¿verdad? Como su hijo fue el que más vivió de la historia, Matusalén. Después le siguió Noé. Pero 300 años es mucho. A mí me molesta, te voy a ser honesto, ¿me dejas que te sea honesto? Yo tengo 18 años cumplidos. Cumplidos. Después tengo otros 18 más y un par más. Y veo muchachos, chicas, de 20 años, 23 años, que quieren tomar sus decisiones solo porque se piensan que saben todas las cosas. Tengo a mi hijo de 13 años que por ahí viene y me discute, se lleva el mundo por delante. Él se las sabe todas. 300 años. 300 años conociendo a Dios. Porque Dios es una fuente inagotable. No pienses que te la sabes todas. No pienses que has vivido mucho. No pienses que tienes todo el conocimiento, por más que haya leído la Biblia 100 veces. Dios es una fuente inagotable que nunca podremos terminar de conocer hasta que vayamos a su presencia. Y no sé si así lograremos conocer su grandeza. Por eso, día a día, atrévete a humillarte delante de Dios, a ponerte de acuerdo con Dios, a ceder delante de Dios. Y ya vas a ver que en la vida te va a ir bien. Aunque parezca difícil, aunque parezca complicado, porque tus contemporáneos te dicen, no, no importa una mentira, no importa una relación, no importa si tomás esto que no es tuyo, no importa por lo que digan, no importa por lo que piensen. Vamos, todos lo hacen. No importa lo que ellos digan, si te atreves a jugarte por Dios, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a proveer, Dios te dará consuelo, Dios pondrá el hombre y la mujer correcta a tu lado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no cedas a los argumentos que te presentan a tu alrededor. No cedas. Te lo dice un joven de 41 años. No cedas, no aflojes. Si Enoch pudo, nosotros también podemos. Enoch no tenía conocimiento de la palabra de Dios. No estaban las leyes, no estaba la Biblia. Pero él sabía lo que estaba bien. Vos sabés lo que está bien. Ah, pastor, entonces no tengo que leer la Biblia, no tengo que estudiar la Biblia. No, no, no estoy hablando de eso. Gracias a Dios que está la palabra, que nos enseña a ser mejores cada día, que nos corrige, nos muestra las promesas, nos muestra cómo alcanzarlas, nos enseña cómo tomar decisiones. La Biblia dice en el libro de Proverbios que con el consejo los pensamientos se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ponete la mano en la cabeza y decís con el consejo. Se ordenan los pensamientos. Enoch sabía lo que estaba bien y sabía lo que estaba mal. Y él siguió el consejo de lo que su corazón le decía que estaba bien. Entonces sus decisiones, sus pensamientos, sus prioridades cambiaban. Ya no eran sus prioridades, eran las prioridades de Dios. Era agradar a Dios porque sabía que había intereses, sabía que Dios le iba a bendecir, sabía que Dios le iba a cuidar. Antes de recibir un maltrato, antes de lo que sus contemporáneos le dieran muerte, Dios los traspuso. Dios los llevó porque tuvo fe de creer de que Dios le iba a cuidar. Quiero animarte hoy a que tengas fe, a que te atrevas a caminar de acuerdo con Dios. Atrévete a caminar de acuerdo al consejo de Dios. Atrévete a caminar de acuerdo a las enseñanzas que Dios dejó. Él se atrevió a hablar a sus contemporáneos para que se vuelvan de sus malos caminos. Como leíamos en Judas, él se atrevió. Dices, aquellos que andaban según sus propios deseos, vivían a su manera. en la nueva versión internacional de Judas 1.14, dice, también Enoch, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y críticos. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Hablan. Quieren mostrar. Quieren decirte lo que está allá afuera es mejor. Lo único que quiere el sistema es sacarte ventaja. Y la Biblia dice, para que el diablo no te saque ventaja, no ignores sus maquinaciones. Y yo quiero decirte, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Vino a robarte los sueños, vino a destruirte la vida, vino a arruinarte los planes, los sueños que Dios tiene preparado para tu vida. Sé inteligente. Sé inteligente. Acomoda tus pensamientos. Seguí el consejo de Dios. Seguí lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, que debes corregir, que debes cambiar para que puedas alcanzar el sueño de Dios para tu vida. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, dice el Salmo 25.3. Todos los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, dice el Salmo 34, si no recuerdo mal. Dios no te va a avergonzar. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto hacerlo bueno? ¿Cuántos quieren cometer pecados? A ver. Ah. Dice la Biblia que saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado. Y ninguno de los que está acá quiere cometer pecado. ¿Entonces debemos hacerlo bueno? ¿Pastor, quieres hacerlo bueno? ¿Ayudar al prójimo? Sí, claro, eso es bueno. Pero hacerlo bueno es vivir conforme al acuerdo de Dios. Vivir de acuerdo con lo que su palabra establece. A mí me llevó mucho tiempo corregir muchas cosas en mi vida y el pastor Sergio me ha corregido en tantas cosas. Y hasta el día de hoy cuando me equivoco pero aprendí a ser mejor cada día. Por eso es que te transmito esto. Se puede vivir de acuerdo con Dios. Se puede ser mejor cada día. Se pueden alcanzar las promesas. Se puede vivir en santidad. Mirá lo que tenés al lado y decirle se puede. ¿Cómo lo hacemos? Y mirá o lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Y yo quiero rescatar algunas cosas cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera. Esto nos muestra ciertas cosas que tenemos dentro y que no sacamos o renunciamos a ellas y nos revelan por qué lo hacemos a nuestra manera. Como por ejemplo el orgullo autosuficiencia. Es común ah yo la sé qué sabe mi viejo qué sabes vos ah si yo tengo 25 años tengo 18 ya tengo 18 años vivido qué saben son anticuados son viejos eso te hace vivir a tu manera. Algunos más adultos me hacen la necesidad de venganza ah pero me daño me estafó me mintió me abandonó me usó no me devolvió se fue Dios cuando lo agarre te hace vivir a tu manera porque tiene tu mente ocupada en esa persona te tiene cargado de rencor de resentimiento otra de las cosas que te hace vivir a tu manera o tomar decisiones a tu manera es el miedo el miedo va en contra de la fe porque la fe es mirar más allá es aprender a proyectarte es aprender a soñar y creerle a Dios de que Dios te puede librar de cualquier situación y abrirte las puertas que puedan estar cerradas y cerradas bien cerradas Dios te la puede abrir pero el miedo te frena el miedo te hace tomar decisiones a tu manera y decir ah no pero por acá no voy porque está cerrado y está complicado mejor no el miedo te aparta de formar un carácter el miedo te lleva a tomar decisiones a tu manera pero el 99% de las decisiones que uno toma cuando tiene miedo en el corazón son incorrectas al igual que cuando toma decisiones con rencor y con resentimientos son equivocadas son erradas porque esa no es a la manera de Dios miralo al que tenés al lado y decirle esa no es a la manera de Dios otra de las cosas que te hace vivir a tu manera es la la culpa ¿cuántos han sentido culpa alguna vez? pero cuando vivís con la culpa estás ignorando el perdón de Dios estás ignorando las nuevas oportunidades que Dios tiene estás menospreciando la redención de Dios sobre tu vida y te hace tomar decisiones por los errores que cometiste por el pasado que tenés y no te deja proyectar entonces nunca lo harás a la manera de Dios lo harás a tu manera conforme a lo que sentís en tu corazón y esta noche yo vengo a hablarte en el nombre de Jesús para que dejes todas esas cosas atrás como el orgullo la autosuficiencia la venganza el miedo la culpa el rencor el resentimiento que te atrevas hoy a ponerle un punto final a tu pasado pegarle una patada en el nombre de Jesús y empezar a caminar de acuerdo con Dios empezar a hacer lo correcto para que puedas alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida para que puedas luchar y empezar a probar esas materias que hace años que no aprobás para que puedas luchar y tomar decisiones de una vez por todas y aquella chica o aquel muchacho ya consolidar un noviazgo decente un noviazgo formal poner fecha de casamiento casarte en el nombre de Jesús y no andar jugando empezar a tomar decisiones correctas de respetar a tus padres de pedir perdón de humillarte para que el diálogo vuelva a ser restituido en tu casa para que empieces a verte de una manera diferente es tiempo de que empieces a hacer las cosas a la manera de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios es estar de acuerdo porque si la haces a tu manera Dios se queda parado no podrás caminar nunca con Dios yo quiero caminar con Dios ¿cuántos quieren caminar con Dios? a ver yo quiero ver no me haga así tener en alto decir yo quiero caminar con Dios yo quiero y si pudiese levantar los pelos lo levanto pero no puedo pero yo quiero levanto las dos manos un pie yo quiero caminar con Dios porque yo sé que si camino con Dios voy por la senda correcta y todo lo que está torcido Dios lo endereza porque Él enderezará nuestras veredas Él abrirá camino en donde no hay pero vamos caminando con Él Él pondrá agua en los desiertos Él traerá pan donde no hay pan porque vamos en el camino que Él va caminando no en el nuestro para hacer las cosas a la manera de Dios para caminar en el camino de Dios hay tres cosas que yo quiero aconsejarte a tener en cuenta decí conmigo tres cosas primero debe reconocer debe reconocer que hay un Dios reconocer reconocimiento viene de la palabra reconocer que dice examinar algo o alguien para conocer su identidad naturaleza y circunstancia establecer la necesidad de algo tienes que empezar a reconocer a Dios como tu Señor como tu Salvador para que puedas conocer la identidad de Dios para que puedas conocer quién es Dios porque si no lo reconoces nunca podrás caminar con Él es como el adicto o el alcohólico primero tiene que reconocer que es adicto primero tiene que reconocer su error porque si no hay reconocimiento no puede haber rendición si tú no reconoces a Dios si tú no conoces cuál es el carácter de Dios que si tú no conoces lo que es Dios nunca podrás rendirte a Dios que es el segundo consejo decir conmigo rendirte en Dios rendición significa someterse a una persona al dominio y poder de otra para mantener y tener una relación con Dios hace falta más que conocimiento hace falta más que conocer hace falta más que conocer yo conozco mi tío era ateo y él conocía la Biblia él conocía de punta a punta lo que la Biblia decía en sus últimos días recibió a Cristo y yo sé que Dios tuvo misericordia de él pero yo hablaba con él y él conocía la Biblia pero para haber rendición tiene que haber más un paso más que el conocer primero empieza por conocer a Dios quien es Dios y de ahí viene la rendición a Dios a someternos al poder de Dios sobre nuestras vidas y dejame decirte algo cuando te entregas al poder de Dios Dios tiene pensamientos de paz Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para que llegues al sueño que tanto esperas para que llegues a aquellos que tanto anhelas si nuestro vínculo o relación con Dios es estrecho su opinión va a influenciar en nuestras decisiones y en nuestra manera de pensar o no si Dios es importante si nosotros no hemos rendido delante de Dios su opinión va a influenciar en las decisiones que nosotros vamos a tomar por eso es que debes rendirte delante de Dios para que nuestros pensamientos se ordenen y la tercera cosa es obedecer mira lo que tenés al lado y decile obedecer obedecer quiere decir cumplir la voluntad de quien manda ¿ha visto usted esclavos rebeldes? ¿ha visto en alguna película o algo esclavos rebeldes? o siervos que reconocen conocen a su amo se han rendido porque no tienen otras opciones pero son desobedientes ándaselo de esta manera no lo hacen a la suya ándase no no lo hacen la palabra obediencia en griego en latín y en hebreo significa oír inteligentemente saber oír debes aprender a oír lo que Dios está poniendo en tu corazón para que seas obediente para que puedas cumplir la voluntad de quien te manda porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta buena agradable y perfecta vengan los músicos por favor si decidimos tomar una decisión o efectuar cambios en nuestra vida ¿no tomamos en cuenta cómo repercutirá eso en la otra persona? ¿cuántos están casados acá? ¿cuántos están de novio? ¿cuántos tienen amistades cercanas? ¿es algunos que no tienen nada? ¿no levantan la mano para nada? ¿no tienen amigo? ¿no tienen novio? ¿no tienen que ser? ¡che! ¿empezás este amigo? ¿cuántos quieren a alguien? ¡che! ni en eso levantan la mano cuando vos querés a alguien o tenés a alguien cercano ¿no te preguntás cuando vas a tomar una decisión a ver cómo eso repercute en esa persona? ¿vos te has preguntado cuando tomamos nuestras propias decisiones cómo se siente Dios? ¿cómo repercute esa decisión en nuestra relación y nuestro vínculo con Dios? es no pensar esas cosas si yo me equivoco daño a Dios y yo tomé una decisión de rendirme de ser obediente yo no puedo hacer que mi decisión rompa el vínculo yo quiero seguir caminando con Dios con mis errores porque la Biblia le dice que por torpe que sea nunca se apartará del camino siete veces caerá el justo y se levantará pero hay una decisión personal de hacer las cosas conforme a Dios establece conforme está innato en nosotros no me pongas como excusa yo no lo sabía no eres mi sobrinita que tiene un añito y medio que no sabe pero es interesante ver en los niños uno como le dice no y entienden al no ¿has visto eso o no? mi hija tenía tres cuatro meses y la poníamos en la cama chocha la pasábamos a la cuna que estaba al lado de la cama no es que estaba en otra pisa estaba al lado la poníamos en la cama y en un momento de la noche la acosté en la cuna le dije no lloré más basta durmió toda la noche ahora ¿quién le enseñó? ¿cómo sabía responder a la corrección? yo tengo esa imagen grabada en mi en mi cabeza en mi retina en mi corazón porque ahora me causa gracia pero en su momento tenía la venas así cuando no me dejó a dormir pero ¿cómo sabía? porque está en nosotros la identidad de Dios somos como Dios dice su palabra sabiendo el bien y el mal empieza a caminar de acuerdo con Dios y te va a ir bien te va a ir bien el libro de Juan capítulo 15 verso 7 dice si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que querréis yo será hecho y en esto he glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos cuando caminamos conforme a la palabra de Dios al sentir en nuestro corazón nos da autoridad de pedir y lo que pedimos es hecho a veces pedimos y no recibimos porque vivimos a nuestra manera de pensar nuestros pensamientos están revueltos las prioridades están cambiadas nuestra prioridad no es caminar con Dios es decir ah Dios vos tenés que caminar conmigo y eso está mal tenemos que rendirnos a Dios para que nos vaya bien jóvenes hay lugares de autoridad que hay que ocupar hay títulos que alcanzar hay matrimonios que formar hay hijos que criar hay gente que predicarle el Evangelio hay gente que está esperando a que te equivoques hay gente que está esperando también a que tomes buenas decisiones porque le afectará sus vidas 365 años y pudo y cuando llegó el tiempo de crisis el tiempo violento el tiempo de maltrato Dios trajo protección y Dios no cambia es el mismo ayer hoy y por los siglos y quiero que te pongas de pie y hay un versículo que a mí me gusta muchísimo que lo han usado para el congreso de mujeres Juan capítulo 15 verso 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo los elegí a vosotros y yo se he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé no eres un accidente no eres alguien común si estás en esta noche acá es porque Dios te eligió para que camines con Él para que te atrevas a estar de acuerdo con Dios para que lleves fruto Dios no te escogió para que seas un miserable Dios no te escogió para que seas un boca sucia Dios no te escogió para que vivas a tu manera y que seas uno igual de los que están allá afuera Dios te escogió para que lleves fruto y tu fruto permanezca tu fruto siga pasaron años pero después vemos en la historia un hombre llamado Noé que marcó un antes y un después tus decisiones marcarán tu generación tus decisiones dejarán una marca en tu futura generación Noé no había nacido aún pero sin embargo Enoch se proyectaba en su generación porque él lo miraba por fe y sin fe es imposible agradar a Dios no conozco tu historia no conozco tu pasado no conozco tu presente pero algo sí sé y tengo claro que conozco un Dios que es fiel con los que son fieles conozco un Dios que recompensa aquellos que se animan a caminar con él conozco un Dios que está dispuesto a perdonar cualquier error de tu pasado incluso de tu presente y darte una nueva oportunidad conozco un Dios que está dispuesto a transformar tu entorno conozco un Dios que está dispuesto a sanarte conozco un Dios que está dispuesto a cambiar tu pasado tu realidad de hoy por una realidad diferente conozco un Dios que está dispuesto a cambiar tu historia de fracasos de pérdidas como fueron los antepasados de Enoch y hacer con vos una nación grande hacer con vos un real sacerdocio una nación santa está dispuesto a sacarte de las tinieblas y ponerte a la luz admirable hay un Dios que necesita que camines con él hay un Dios que está esperando un hombre una mujer dispuesto que estén dispuestos a decir yo quiero caminar contigo hay un Dios que está esperando a ver esa gente para depositar cosas especiales para hacerlo gente deseable tierra deseable hay un Dios que está esperando a gente que se atreva a caminar por sus sendas por sus caminos despojándose de todo lo que lo identifica con este sistema para hacer cosas grandes con ellos porque quiero decirte algo el evangelio no es para unos pocos el evangelio es para todos aquellos que se atrevan a decidir a decidir correctamente a jugarse por Dios y puede venirse el mundo a pedazos pueden decirte un montón de cosas puede parecer que tu barca se va a hundir puede parecer que la tormenta es muy grande pero cuando estás con Dios y estás caminando con Dios hay paz en medio de la tormenta hay respuesta en medio de la tormenta hay salida en los callejones sin salidas puertas se abren donde están todas cerradas los cielos se abren por más que estén cerrados con cerrojos de bronce las murallas se caen por más que sean muy grandes los problemas se corren cuando hay un poquito de fe como decía el pastor Pablo hace un ratito un granito de mostaza pequeña con un poquito de fe de creer te dirías a ese psicómoro desarraígate y plántate en el mar y así lo haría y sabes porque es un psicómoro porque el psicómoro tenía muchas raíces y eran muy extensas en ese terreno arenoso y desarraigar significa arrancar completo sin dejar nada quizás hay muchas raíces que te están sosteniendo que no dejan que salgas yo quiero decirte con un poquito de fe todo lo que te sostiene todo lo que está enfrente toda historia todo pasado por más que se haya extendido por más que sea muy grande por más que sea muy complicado eso puede arrancarse bendito sea el nombre del Señor y hacer de ti un árbol grande plantío de Jehová para gloria suya ese sos vos bendito sea el nombre del Señor dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes ¡Gracias! ¡Gracias! Primera de Juan capítulo 4 verso 4 Hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo ya venciste si en esta noche tomas la decisión correcta Dios te llama hijito ya venciste mayor soy yo que cualquier situación mayor soy yo dice el Señor que cualquier tempestad que cualquier tormenta mayor soy yo que cualquier vicio que te ata mayor soy yo que cualquier palabra de condenación que hayan dado mayor soy yo de cualquier situación que hayas heredado de familia mayor soy yo dice el Señor y si yo estoy contigo ¿quién contra ti? nadie puede contra ti eres invencible bendito sea el nombre del Señor eres alguien que va a llevar fruto y ese fruto va a permanecer para siempre te lo declaro en el nombre poderoso de Jesús que si te atreves a caminar de acuerdo con Dios tus frutos van a permanecer tu generación será bendecida tus contemporáneos serán bendecidas tus padres serán bendecidos bendito sea el nombre del Señor tus compañeros de facultad serán bendecidos tus compañeros de trabajo serán bendecidos porque verán en ti el rostro de Dios bendito sea su nombre aleluya bendecido sea Gracias por ver el video.